Bienvenidos a tu mundo en armonía. Te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a hablar de temas muy importantes de la actualidad. Te gustaría liberarte del estrés, del cansancio crónico, de esa fatiga, del fastidio del dar en el coche día a día. Bueno, hablaremos de técnicas milenarias y hay también de medicina alternativa, de técnicas maravillosas como Ho'oponopono, como la terapia neural. Vamos a irnos adentrando en el tema de los ángeles, los arcángeles, los seres de luz. Encontrarás realmente tips muy importantes para lograr esa armonía que tantos buscamos. Bienvenidos, soy Azucena González, quédate con nosotros. Hola, mi nombre es Margarita Tellez. Soy iridióloga, chef y asesor de nutrición en comida vegana, vegetariana y trofológica. Durante mucho tiempo que he estado viendo pacientes en estos últimos seis meses, cuando les leo el iris, me encuentro con que todos coinciden en una cosa, tienen algún problema en su intestino, están congestionados. Entonces, siempre la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando está congestionado un intestino? Y yo lo que siempre les recomiendo es una desintoxicación. Cuando platicamos de la desintoxicación con los pacientes, la gente cree que se trata solamente de tomar jugos o solamente de dejar de comer algún alimento por un tiempo y después ponernos a comer como estábamos acostumbrados a comer. Entonces, yo les quiero compartir que no es así de sencillo, no es nada más de decir, hoy voy a tomar jugos, mañana también y el fin de semana voy a estar comiendo lo que yo quiero. Una desintoxicación es un tema muy importante porque para hacer una desintoxicación, primero que nada tenemos que estar conscientes. conscientes que es nuestro cuerpo el que está molesto, el que a lo mejor trae, hay una inflamación, a lo mejor trae una gastritis, trae una colitis, a lo mejor no podemos dormir bien y todo eso por lo general es consecuencia de una mala digestión. Y la mala digestión viene de que no comemos lo que tenemos que comer para nutrirnos, para alimentarnos, para ayudar a ese intestino, a ese hígado, a ese riñón, a que trabajen bien y que absorba los nutrientes necesarios que requerimos como energía para movernos en el día y podamos desechar lo que no nos sirve. Entonces, te voy a platicar qué es lo que hay que hacer por una buena desintoxicación. Primeramente, aparte de estar consciente, el paso número uno es que tenemos que hacer un pre. ¿Cuál es ese pre? Ese pre es decir, voy a dejar de comer lo que estoy comiendo y lo que voy a hacer es comer solamente frutas por unos tres días. ¿Qué frutas son las recomendables? La manzana y la pera. ¿Por qué la manzana y la pera? Porque la manzana y la pera tienen ácido málico. El ácido málico es muy importante porque lo que hace es limpiar todo el intestino, limpiar desde nuestros dientes. Cuando nosotros comemos una manzana, ya sea mordidas o la partimos en pedazos y la estamos masticando, está saliendo de ahí un ácido. Ese ácido se llama el ácido málico. Entonces, nos va a ayudar porque nos va a limpiar la lengua, nos va a limpiar las papilas gustativas, los dientes y va a ir limpiando todo el tracto intestinal hasta llegar a lo que conocemos como el colon o el ano. Entonces, esos tres días que vamos a estar con esa fruta nos va a ayudar para empezar a preparar nuestro intestino, nuestros órganos. Les estamos mandando una información de, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cambio de alimentación. Entonces, ellos saben cuando empezamos a comer una fruta, dos frutas nada más, que algo va a pasar, que algo viene, los estamos preparando. Entonces, nos podemos preparar solamente con esas dos frutas, pueden comer la cantidad que ustedes quieran. No hay límite. ¿Vas a engordar por eso? No, no vas a engordar por eso. Al contrario, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a calmar tus ansiedades, te vas a sentir más ligero, te vas a sentir más contento, vas a empezar a dormir mejor, vas a empezar a ir más fácilmente al baño sin tener que estar preocupado, o pujando, o lastimándote, o tomando algún laxante. Y puedes tomar también líquidos. ¿Qué te recomiendo como líquido? Agua, solamente agua, a lo mucho un té de manzanilla o una infusión de cola de caballo. ¿Por qué manzanilla y cola de caballo? Porque las dos tienen una función muy importante, que es desinflamar, que es tranquilizar, que es bajar esa ansiedad que nos provoca el estrés, el correr, el mal comer, el comer a la carrera, el no disfrutar nuestros alimentos, el no darnos ese tiempo de 20 minutos, mínimo 30 minutos para masticar, para salivar, para saborear ese bocado y estar conscientes de que ese pedacito de comida que yo estoy ingiriendo, ese bocado, se transforma en mí. Es lo que me da mi energía, es lo que me ayuda a pensar de una manera adecuada, es lo que me ayuda a conectarme con mi parte de divinidad, que está donde ustedes la quieran tener, en el universo, en Dios, en los ángeles o a quien ustedes quieran invocar. Bien, esos tres días son para tener esa conciencia y preparar al organismo. Entonces, ya le estamos mandando señales. ¿Sabes qué? Va a haber cambios. ¿Sabes qué? Va a haber una desintoxicación. El siguiente paso, ¿cuál sería? Empezar esa desintoxicación a base de qué. Por la mañana yo te recomendaría que tomes frutas cítricas o frutas dulces. ¿Cuáles son las frutas cítricas? Son todos aquellos que tienen algo de vitamina C o que tienen ácido málico. ¿Cuáles son ellas? El kiwi, la fresa, las manzanas, los mangos. Y voy a hacer un paréntesis en los mangos, porque por lo general pensamos que el mango es una fruta dulce. Pero si ustedes la prueban, el mango a veces es medio agridulce y está considerado más dentro de las frutas cítricas que de las frutas dulces. A mediodía te recomiendo una ensalada generosa verde y te recomiendo que sea abundante, que no revuelvas líquidos con las ensaladas. Y por la noche otra ensalada o un jugo verde. Esto lo tenemos que hacer durante mínimo unas cuatro semanas para poder tener una buena desintoxicación. Y después de eso volveríamos otra vez a una etapa de frutas por tres días y empezaremos poco a poco a traer nuevos alimentos para ir ayudando al intestino. Esto es una introducción muy breve a una desintoxicación, a sentirnos bien. Más adelante irás teniendo más cápsulas y te irá ayudando a hacerlas más detenidamente para que te sientas mejor. Espero que esta pequeña información te sirva de algo y te anime mínimo a dar ese paso de tres o cuatro días de frutas a la semana. Te invito a que lo hagas. Te vas a sentir mucho mejor, vas a dormir mucho mejor. Estuve contigo Margarita Tegues con mucho gusto y con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? De nuevo tu amiga Magda Ramos. Te saludo con mucho cariño. Bien, la vez pasada te había comentado del Hoponopono que significa corrección de errores. Bueno, esta es una manera muy fácil y muy práctica de hacerlo. Te voy a decir cómo se puede empezar. Al parecer puede ser algo así como que muy largo, pero no. Tú vas a ver. Mira, primero al despertarte pues vas a dar las gracias por haber amanecido en tu día. Y de ahí pues empiezas y le dices a tu niño interior que es tu lado subconsciente el cual guarda muchas memorias en ti. En el Hoponopono le llaman niño interior. Entonces le das las gracias, saludas a la madre tierra, saludas al universo y le hablas a tu divinidad, a Dios, a tu padre, como tú lo quieras llamar. Y le dices, divinidad, ¿sabes qué? Yo te entrego todo el permiso de mi vida. Borran mí todas aquellas memorias erróneas desde los inicios de los tiempos en que fui creada hasta el día de hoy. Y así empiezas y sigues hablando con ella misma y le pides por favor que si tienes algún problema con alguna persona o que si tienes alguna situación, pues que te traiga a la pantalla de tu vida a esa persona y trae esas memorias y empiezas a pedirle perdón dentro de ti mismo. Y lo que se limpia dentro de ti mismo, pues se limpia con esa persona, con esa situación que tengas. Así también, por ejemplo, cuando hay una situación en tu casa, digamos carencia financiera, algún límite que tú tengas o algún coraje, también le dices a tu divinidad, ¿sabes qué divinidad? Ayúdame por favor y tráeme a la pantalla de la vida esas carencias, por ejemplo, esa falta de dinero. Y es como si hicieras un careo con ellas y empiezas a decir, lo siento, te amo, perdóname, gracias. Y le dices a esas carencias o a eso que tú estés haciendo cara y frente con ellas, le dices, ¿sabes qué? Muchas gracias por lo que yo aprendí de ti. Pero en este momento nos tenemos que despedir porque el estado natural del ser es estar completamente en paz, en armonía, en salud, en abundancia, en opulencias. Entonces, te despides de ella con amor y así vas viendo que poco a poco te va, se va cambiando, va cambiando tu vida completamente. A mí me ha cambiado mucho mi vida y es por eso que yo te invito a que hagamos juntos Ho'oponopono, que es corrección de errores. Te voy a dar un testimonio bien bonito. Bueno, tengo muchos que dar, pero te voy a dar uno. Mira, el año pasado yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Ya es momento de que compremos, de que nos hagamos de un carro. Pero yo nada más lo dije creyendo que así era. Y mi esposo me decía, ¿pero cómo si no se puede? Vamos a tener que pagar ciertas cantidades al banco. Y yo seguí creyendo, seguí haciendo mi Ho'oponopono porque te digo Ho'oponopono. Se hace, lo puedes hacer todo el día diciendo gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo. Nosotros teníamos una camioneta del año 1984 y nos dejaba parados por donde sea y salía mucho humo y yo decía, es que yo merezco ya tener un auto nuevo. La verdad nunca, nunca lo habíamos tenido. Y así seguí haciendo mi Ho'oponopono día con día. Y resulta que gracias a mi divinidad y a lo que yo le tengo mucha fe al Ho'oponopono, resulta que se dio esa oportunidad en septiembre del año pasado de comprar un carro nuevo. Los ingresos llegaron de la, de nuestra divinidad de los canales que menos te esperas. Y también otro testimonio bien hermoso que me pasó fue que, porque también puedes hacer Ho'oponopono, por ejemplo, con los muebles de tu casa, porque todo es energía. Entonces, teníamos una sala que, que la verdad es que ya estaba, pues como tenía niños chiquitos, pues ya estaba rota. Entonces, yo le dije a la sala igual, lo siento, te amo, perdóname, gracias, pero yo ocupo tener una sala nueva. Pues resulta que pasó no una semana y un domingo llega a mi concuño y me dice, oye, ¿qué van a hacer este domingo? Y resulta que dice, es que tenemos una sala nueva para ustedes, pero también tenemos un televisor, el comedor, tenemos el bufetero, otra tele más. Mira, nos llegó de más. En serio que es por eso que yo te invito a que lo hagas junto conmigo. Cualquier duda, dime, por favor. Es más, también puedes consultar a la señora Mabel Katz, que es también con la que yo le he aprendido mucho. Así es que adelante, si se puede y yo te puedo ayudar. Cuenta conmigo. Se despide de ti, muy amablemente, Magda Ramos. Nos vemos a la próxima. Hola, espero estés muy bien de nuevo aquí con ustedes. Soy Víctor Hugo Longoria y vamos a hablar hoy un poco de ángeles, un poco de arcángeles, de seres de luz. Yo creo que si profundizamos un poco en el trabajo que tienen ellos con nosotros, podemos darnos la oportunidad de simplemente abrir la puerta. Son seres que están constantemente con nosotros y si nosotros les permitimos, ellos pueden tener intervención en nuestras vidas y apoyarnos. Es muy sencillo. Puedes utilizar cualquier oración que encuentres ya escrita. Para mí, la forma más sencilla y más poderosa de poderte conectar con tus seres de luz es simplemente invitarlos desde tu corazón. Se utilizan muchas herramientas, velas, inciensos, flores, vestidos de blanco. Se ritualiza mucho la conexión con estos seres de luz y no necesitas nada. Todo esto puede ser como ofrendas o apoyos para conectarte con ellos. Pero no necesitas absolutamente nada. Tú puedes ir caminando por la calle y abrir tu corazón y pedir que el ser de luz al que tú le tienes fe se manifieste en tu vida y te ayude a llegar con bien, que te ayude a cerrar ese negocio que vas a hacer, que te ayude en tu salud, en lo que tú decidas. Pero no necesitamos ritualizar absolutamente nada. Es hermoso estar en un ritual donde se trabajan con los elementos, donde se utilizan las flores, las velas, los inciensos, todo esto es maravilloso porque estamos creando un ambiente ideal para esta conexión. Pero nada es indispensable. Aquí lo único que necesitamos es que tú te enfoques y pidas desde dentro de ti lo que tú quieres. Darles la oportunidad de que ellos trabajen contigo. Uno de mis arcángeles, así, el primero que conocí yo y al que le tengo muchísima fe, es Miguel Arcángel. El Arcángel Miguel trabaja con el rayo azul. Este color, esta energía azul que él comparte con nosotros, es una energía que nos da protección, que nos ayuda a abrir nuestros caminos, que puede proteger no solo a nosotros, sino a nuestras cosas materiales o a nuestros seres queridos. Cuando tú decidas, pídele a Miguel Arcángel que te cubra con su luz azul, que con su espada de luz azul-plata corte y libere toda negatividad de tu vida, de tu espacio, de tu negocio, de esa negociación que estás haciendo, pídeselo así abiertamente. Te pido que cortes y liberes toda negatividad, toda energía inconveniente o indeseable para que este negocio llegue a concluir de una forma conveniente para ambas partes, de una forma justa, sana y en equilibrio. Ya les había dicho en algunas otras grabaciones que podemos combinar diferentes energías. Si tú tienes fe en, no sé, la Virgen María, pide la energía de la Virgen María, esa energía tan dulce, cuando tú te sientas en angustia, cuando estás nervioso, cuando necesitas sanar, tú puedes pedir que esa energía llegue a ti y recorra todo tu cuerpo, que llegue a todas las células de tu cuerpo y empiece a regenerar esta energía, las células de tu cuerpo y que se lleve esa energía que no está siendo conveniente para ti, que está provocando algún malestar o alguna enfermedad. Nosotros funcionamos por medio de energía y estos seres de luz son solo energía. Si nosotros permitimos que esta energía tan sutil y tan elevada penetre en nosotros, nos va a ayudar para todo en nuestra vida. Date la oportunidad de hacer la prueba. Yo tenía un maestro que decía, no me crea nada, solo experimentalo. Yo te invito a que lo experimentes, a que hagas la prueba. No una vez. Trate de hacerlo, he perdido un mes. Estar haciendo estas invitaciones constantemente para que los seres se manifiesten y tú puedas lograr sentir la energía de ellos en ti y en tus espacios. Ojalá y te des este tiempo. Pronto estaremos anunciando a lo mejor algunos talleres o terapias que te pueden servir y apoyar para los procesos que estés viviendo a nivel físico, mental, emocional o espiritual. De nuevo, me dio gusto saludarlos. Soy Víctor Longoria y pronto estaremos de nuevo aquí. Hola, mi nombre es Joel Arenas Lujano. Soy médico alópata, pero también de tiempo atrás empecé a conocer el maravilloso mundo de las medicinas integrativas. La primera de ellas que tuve en contacto fue la terapia neural. La terapia neural es una técnica alemana, nacida ya por los años 20, de manera insidiosa, pero que tiene fácilmente sus bases científicas porque fue descubierta por médicos alopatas como nosotros que estudiamos en la facultad de medicinas y tiene sus bases teóricas y también tiene una forma de manejarla. Manejamos a través del sistema nervioso autónomo, que es una parte del sistema nervioso central, que actuamos a través de una sustancia que inyectamos, que es procaína más solución fisiológica, y lo ponemos por debajo de la piel en forma de pápulas. Una papulita es como un piquetito de zancudo que se levanta un poco y eso va a actuar sobre nuestro sistema nervioso vegetativo. También utilizan técnicas donde se aplica la misma sustancia, pero a mayor profundidad, por donde pasa un nervio raquidio. Ya sea si tenemos un problema, por decirlo, un problema de tipo artrítico o muscular, pues utilizamos, buscamos los nervios que van y pasan a través de ese lugar. Por ejemplo, en el brazo, pues tenemos tres nervios que corren por allí. Dependiendo de dónde está el problema, un dolor articular, alguna otra mialgia o una neuropatía, pues buscamos el nervio que transita por ese lugar. Es una terapia muy benéfica, es ecológica, porque realmente lo que nosotros introducimos al cuerpo a través de la neural, pues no es otra cosa más que sustancias que el cuerpo ya tiene encima como sodio, cloro, potasio y también agua y también una sustancia que es la procaína que dentro de la célula hepática y en la sangre se destruye y se forman dos metabolitos que son bastante benéficos para la célula porque le aportan energía y le aportan un poquito más de juventud. Esta técnica se utiliza para muchas situaciones. Yo regresé de la facultad en el año 88 y me encontré con esta técnica en el 90 y uno de mis primeros pacientes que lo utilicé fue un jovencito, 4 o 5 años, un niño que traía problema de asma bronquial. Increíble, en tres sesiones, una por semana, desapareció la enfermedad. Y así, poco a poco, fui utilizándolo con más situaciones y pues realmente, realmente no es paliativo, no trata solamente el síntoma, sino que simplemente va equilibrando el cuerpo, va actuando sobre campos interferentes o áreas irritativas, así se le llama en medicina biológica, cuando una célula no está funcionando adecuadamente y si no está funcionando adecuadamente, no está desarrollando su función, entonces va a manifestarse de una forma diferente. Y en medicina alopata les llamamos síntomas, si les llamamos diferentes enfermedades, llámese artritis, llámese hipertensión, llámese fibromialgia. Hay un sinfín de enfermedades, pero realmente en la medicina biológica solamente son irritaciones y campos interferentes. Actuamos sobre esas irritaciones y campos interferentes para desaparecer la sintomatología de estas enfermedades. Entonces, ¿qué riesgos corren al introducir esta sustancia? Absolutamente ninguno. ¿Qué consecuencias o efectos secundarios? Absolutamente tampoco. Muy diferente cuando tú introduces a tu organismo sustancias farmacológicas, como el diclofenaco con el paracetamol, como el ibuprofeno, en el que sí es una sustancia extraña al organismo y el hígado lo tiene que empezar a metabolizar. Aquí no. Aquí la sustancia la eliminas en 20, 30 minutos y solamente se queda el efecto neural terapéutico y actúa alrededor de unos 7 días. Dependiendo si desaparece el problema, pues entonces se acabó el tratamiento. Si no, entonces hay que repetirlo y se repite esta aplicación hasta que desaparezcan las manifestaciones físicas. Cuando yo inicié a manejar la neural, yo creí que solamente eran manifestaciones orgánicas, pero al pasar de tiempo me he dado cuenta que también incidimos sobre las emociones. Muchos pacientes empiezan a reír, muchos pacientes empiezan a llorar, hay muchos pacientes que empiezan a temblar y todo eso, todo eso es porque la piel va soltando las situaciones que viviste en el pasado. Es maravillosa la neural. Yo te recomiendo que te acerques a un neural terapeuta, a un neural terapeuta que principalmente que sea un médico o que este médico o que el terapeuta haya estudiado como un médico y no un curso online, un curso realmente presencial, porque es maravillosa la técnica, pero se necesita que realmente el experto esté presente para enseñar adecuadamente y que se aprenda también adecuadamente. Entonces, por aquí nos estaremos viendo en diferentes cápsulas en un futuro. Muy amables y gracias. Hola amigos, espero que estén muy bien, espero que se encuentren fabulosamente. Los saluda su amiga Sara Beatriz Rocha Narváez. Yo soy técnico médico naturópata y manejo diferentes terapias integrativas. Y el día de hoy les quiero hablar de una de las terapias que me fascinan, que me encantan, que son las flores de Bach. Las flores de Bach son unas esencias naturales, ya tienen mucho tiempo en el mercado, se han manejado ampliamente en muchas partes y se pueden trabajar con las personas, con los animales, con las plantas, en todas partes. Se pueden untar, se pueden tomar. Y les quiero hablar precisamente de una de las flores. Les voy a tratar de estar hablando de diferentes esencias. Son 38, pero hoy les quiero hablar de una que se llama Aspen. Aspen es una flor que va directamente para las personas que tenemos miedo a lo desconocido. Y les digo tenemos porque yo soy una de ellas. Así empecé, así empecé a conocer el maravilloso mundo de las flores de Bach. Teniéndole miedo a todo lo que percibía, a todo lo que sentía, a todo lo que había a mi alrededor. Y es una de las flores que caracteriza mucho a los niños. ¿Por qué? Porque los niños precisamente ellos tienen mucho miedo a lo que van conociendo, a lo que van aprendiendo y a lo que no pueden describir o presenciar. Ellos tienen una sensibilidad muy, muy frágil en donde perciben y sienten energías de la gente, de la misma gente. ¿Cuáles energías? Los miedos, las tristezas, los corajes de todas las personas, todo lo que nosotros sentimos, lo vibramos. Entonces es una vibración y en esa vibración, bueno, pues los niños perciben. Pero perciben también muchas otras esencias o elementos sutiles que de repente no podemos describir. Y aspen, esta flor, es el álamo temblón, le llaman. Es un álamo temblón, es una planta la cual sus ramitas siempre están así, tintineando, aunque no haya aire, aunque no haya nada. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes un miedo a lo desconocido, así te sientes de pronto. Algo que no puedes describir pero empiezas a temblar por dentro y hay un miedo en ti que no puedes describir cómo. ¿Qué es lo que viene a ser la esencia de la flor de aspen? Te viene a ayudar a quitar ese miedo a lo desconocido, a lo que pueda pasar, a lo que va a suceder, que no sabes, que tienes ahí y que te está bloqueando avanzar en tu vida. Ese miedo la mayoría de la gente los llegamos a tener. ¿Por qué? Porque lo percibimos, porque le tenemos miedo incluso a la muerte. La muerte es algo desconocido. Entonces esa flor te viene a ayudar a equilibrar, a quitarte ese miedo o a tomar ese miedo como un aliado para que puedas salir adelante en cualquier situación que te estés presentando. ¿Por qué lo manejo mucho con los niños? A mí me encantan los niños, por ejemplo, los niños con Asperger o con autismo. Este tipo de niños de repente no saben, no pueden escribir sus emociones, lo que están sintiendo. Y entonces esta flor, esta esencia te viene a ayudar a que vayas equilibrando, a que vayas quitándose esos miedos. Aspen también es la flor de los terapeutas. ¿Por qué de los terapeutas? Porque estamos inmersos en un mundo donde te llega gente con sus miedos, con sus tristezas, con sus corajes, con todo lo que están manejando y de repente tú te percibes, tú lo sientes. O tú están ahí y sientes esa emoción y de pronto te quedas también atrapado en esas emociones que están sintiendo. Entonces los terapeutas o las personas que están dentro de este mundo de las terapias integrativas, Aspen es una flor excelente para todos ellos. Dentro de las flores de Bacl, como les comentaba, son 38 esencias. Y la de Aspen, que es una flor que también puede ayudar, por ejemplo, a las personas que traen una ansiedad, aunque no sea específicamente para la ansiedad, pero la ansiedad puede comenzar que no sabes ni a qué tienes esa ansiedad, a qué tienes ese miedo, a qué tienes esa sensación y la puedes utilizar también en ese tipo de situaciones. Les comentaba que son 38. Próximamente les estaremos hablando de las demás, ya sea de Mimulus, ya sea de Rock Rocks, que es un miedo paralizante, o Mimulus es que es algo conocido, o Retchenus, de esas mamás que somos muy aprensivas y que tratamos de cuidar a los niños y protegerlos, y a los hijos si no los soltamos. El Rock Rocks que te paraliza, y te paraliza mucho lo que es incluso una digestión, la puedes utilizar, por ejemplo, esa Rock Rocks para cuando no puedes digerir bien los alimentos, te ayuda. Así vamos a irles hablando de cada una de las flores que estamos manejando, y las flores de Bach son para todas las personas, como les comentaba en un principio. Las flores de Bach las puedes utilizar en las plantas, en los animales, las puedes utilizar tomadas, estas esencias deben ir debajo de la lengua, son sublinguales, pero también las puedes utilizar en cremas, en sprays, en muchas formas es su uso. El niño les comentaba, y en las personas que están, por ejemplo, que van a partir, que ya van a partir de este plano, tienen un miedo a atravesar el umbral de la muerte. Aspen es una flor que les va a ayudar a ellos a cruzar. Ellos perciben y sienten las personas que van a fallecer, pero no saben qué pasa. Entonces, al darles una gotita de esta flor que es inocua, que no les pasa absolutamente nada, que no se contrapone con nada, pues va ayudando a ir equilibrando esa vibración, esa sensación, ese miedo a lo desconocido, y ellos puedan descansar en paz, puedan traspasar ese umbral, puedan trascender adecuadamente. Yo los invito, amigos, a que vean estas cápsulas que se van a estar manejando, y en las siguientes, pues les estaremos hablando de otras, de otras flores, para que puedan ir conociendo el maravilloso mundo de las flores de Bach. Se despide su amiga, Sari Rocha. Gracias. Espero que estos temas hayan sido de mucha utilidad para ti. Síguenos y búscanos en redes sociales como Solo en tu Mundo. Es para nosotros muy importante que nos escribas y que nos des tu opinión. Gracias por acompañarnos, soy Azucena González y nos vemos hasta la próxima.